La muerte lenta de Luciana B. La muerte lenta de Luciana B. ¿Y el personaje que vuelve a aparecer un alter ego de Guillermo Martínez? No, no, hay como siempre, hay un narrador en primera persona, pero creo que es casi las antípodas de lo que son mis ideas sobre la literatura. Escúchame, ¿quiere decir que en la novela nueva vas a tener un protagonista de un tipo de escritor que no se parece en nada a vos, decime? En realidad hay dos escritores, es como un compendio de mis tres novelas anteriores. Hay Crímenes, como en Crímenes Imperceptibles, hay escritores como en La Mujer del Maestro y ahí está la presencia del mal por detrás, una presencia diabólica y casi fantástica, como en Acerca de Roderick. Y hay dos escritores y una serie de muertes alrededor de una chica, o sea, se le van muriendo de a uno los familiares más cercanos a esta chica. O sea, que es una historia que tiene algo que ver, no exactamente con fantasmas, pero sí con alguna presencia de lo sobrenatural. ¿Y estos son más perceptibles que los últimos, estos crímenes? Bueno, hay algunos que sí, que son bastante más sanguinarios, diría yo. ¿Vos firmarías eso de que uno escribe en el fondo para enterarse qué pasa o no? Para enterarse de todo lo que había adentro. O sea, uno sale adentro de aquel tema en el que había pensado en principio. Es decir, es como, yo lo veo como desenrollar, ¿no? En algún sentido. El trabajo de escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!